La británica contaminada con el agente neurotóxico Novichok y hospitalizada el sábado en Salisbury, sur de Inglaterra, falleció el domingo por la noche, anunció la policía británica que inició una investigación por asesinato. La policía inició una investigación por asesinato luego de que la mujer expuesta al agente Novichok en Amesbury, en Wiltshire, falleciera el domingo 8 de julio por la noche, anunció Scotland Yard. Fue identificada como Dawn Sturries, de 44 años, oriunda de Durrington, añadió, la primera ministra británica, Theresa May, reaccionó inmediatamente a este anuncio. Estoy horrorizada y consternada por la muerte de Dawn Sturries, declaró citada en un comunicado. La policía y los agentes de seguridad trabajan para esclarecer rápidamente los hechos, agregó, el gobierno aporta todo su apoyo a la población local, confrontada a esta tragedia. Dawn deja a su familia, sus tres hijas, y nuestros pensamientos y oraciones son para ellas en este periodo extremadamente difícil, declaró Niel Basu, jefe de la policía antiterrorista británica. Esta terrible noticia solo refuerza nuestra determinación para resolver esta investigación, identificar y enjuiciar a los responsables, agregó. Scotland Yard precisó que el hombre de 45 años también contaminado con Novichok y hospitalizado el sábado en Salisbury continúa en estado crítico. Uno de sus amigos afirmó a la AFP que se trata de Charlie Rowley, que estaba en pareja con Sturries. El hombre y la mujer fueron hospitalizados tras haber manipulado un objeto contaminado, había anunciado la policía británica, vinculando el incidente al envenenamiento del ex espía ruso y su hija en Salisbury en marzo. El ex agente doble ruso Sirway Skripal y su hija Yulia quedaron al borde de la muerte tras ser contaminados con Novichok en Salisbury, ciudad a unos 10 kilómetros de Amesbury en donde los servicios de emergencia subieron en las ambulancias el sábado a la pareja de británicos. Etiquetas de esta nota.